Camino despacio porque no entendía Cierro las ventanas, me escapo en las vías Sé, la noche no me va a mover Entre las tinieblas yo solo te nombro Entre la locura me apoyo en tu hombro Y sé, que nada me va a suceder Bella en su barco Viajaba con los pies descalzos Yo nunca supe esconder Y quise volver Casi desnuda Me hablaba hasta quedarse muda Yo nunca pude entender Pero todo está bien Una marioneta se disfraza de hombre Todo lo que hago, lo hago en tu nombre Sé, que esta noche te voy a ver Entre las montañas se viene la brisa Abro el mensaje y escucho tu risa Eh, todo va a estar muy bien Ella y su cielo Me abrazan hasta dejarme nuevo Yo nunca quise saber Y quiero volver Ella desnuda Ella desnuda Me habla hasta quedarse muda Yo nunca pude entender Pero todo está bien Me llamo en su barco Viajaba con los pies descalzos Yo nunca me supe esconder Y quise volver Entre las montañas se viene la brisa Abro el mensaje y escucho tu risa Sé, cómo va a estar muy bien